Sin más dilación, vamos a introducir las funciones dentro de xQuery. Bueno, esta es la consulta primitiva que teníamos, con todo lo que empezaba por la A, y ahora lo que vamos a hacer es intentar que esta expresión, que es dividida entre mil, pues la convirtamos en una función que podamos llamar en todo momento. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es declarar una función local, local, esta de aquí, que vamos a llamar miles, que se le pasa un valor como decimal, y nos va a devolver, en este caso, otro decimal. Hacemos una asignación en la cual ponemos la misma expresión que teníamos antes, pero ya con la variable, con el parámetro de entrada, con valor, y le devolvemos esta salida. Entonces tendremos, bueno, por la misma información que teníamos, y lo único que hemos sustituido en la llamada es que estamos llamando a nuestra función localmiles, con los datos de población de ese país. El resto permanece igual. Hemos puesto local como prefijo, como nombre de espacio. Igual que antes poníamos xs como espacio de nombres de los tipos de intercambio de datos. Ya veremos que hay varios nombres de espacios que vamos a utilizar con xQuery. 3. 4. 10.